este es un vídeo pensado en sanitarios donde vamos a explicar cómo mejorar el ajuste de la glucemia en personas hospitalizadas si eres sanitario médico enfermera si tratas a personas con diabetes que en el hospital recuerda que tenemos dos vídeos anteriores en el que explicamos por qué es tan importante tener bien controlado el azúcar durante el ingreso y porque no nos gustan nada las pautas de rescate de insulina vamos a ver este cuando nosotros diseñamos un protocolo de diabetes en planta básicamente tenemos que hacer hincapié en cinco puntos el primero que sea absolutamente sencillo cuanto más sencillo más fácil es que se siga el segundo que tenga unos objetivos de control claro yo tengo que saber en qué niveles de glucemia tengo que tener a esas personas el tercero es que los protocolos de diabetes actualmente deben basarse en una pauta de insulina bolo basal el cuarto es que no nos gustan nada las pautas de rescate de insulina pero las vamos a usar como apoyo de esa pauta bolo basal y por último tener en cuenta que hay situaciones especiales cuanto más situaciones especiales planteemos más complejo se va a volver el protocolo por lo tanto tenemos que tener un equilibrio entre lo sencillo y lo completo cómo sé si mi protocolo es lo bastante sencillo pregúntate si es fácil de manejar por alguien sin experiencia porque si no lo es si es demasiado complejo probablemente no se va a usar una recomendación es que trates de escribir el protocolo en una sola cara la segunda recomendación eran objetivos de control claros cuando yo vea el protocolo tengo que saber que tengo que tener una glucemia en todas las personas hospitalizadas tengo que ver que es importante el peso para el ajuste luego bolo basal que tiene que indicarme que necesito una hemoglobina glicosilada que la base de ese protocolo es retirar los antidiabéticos orales e iniciar insulina tiene que ser un protocolo conservador no queremos una hipoglucemia directamente desde el desde la primera pauta tenemos que saber cuándo hay que llamar a endocrino porque no lo estemos ajustando y cuándo hacer controles de glucemia de esa manera nos aseguraremos que los objetivos de control son claros y completos la base de los protocolos actuales son la pauta de insulina bolo basal donde básicamente tenemos unas insulinas basales que nos van a servir para mantener un nivel constante de insulina y unas insulinas rápidas que nos van a servir para controlar los picos de después de desayuno comida y cena normalmente lo que se hace es que se calcula la dosis total en función del peso del paciente se multiplica entre 0 2 y 0 4 unidades por kilo de peso y esa cantidad de insulina diaria se divide la mitad en insulinas basales la mitad en insulinas rápidas y luego se vuelve a dividir en parte en desayuno parte en comida y parte en cena tienes dudas hay un ejemplo en el primer vídeo decíamos que en general no nos gustan las pautas de rescate de insulina pero sobre todo no nos gustan si se usan como único tratamiento pero son una muy buena elección si las utilizamos para apoyar la pauta de insulina bolo basal por último y con mucho cuidado de no complicar el protocolo tenemos que dejar un espacio para las situaciones especiales como por ejemplo qué pasa cuando estamos en ayunas básicamente le quitamos las insulinas rápidas o qué pasa cuando es una persona que está con corticoides y si podemos vamos a dar un par de pinceladas de cómo ajustar la insulina rápida como conclusión un buen protocolo de insulina en pacientes hospitalizados debe tener un equilibrio entre lo simple y lo completo y debe basarse en una pauta de insulina bolo basal si te ha gustado este vídeo no te pierdas el siguiente porque voy a enseñarte cuál es el protocolo que utilizamos actualmente en mi hospital y